Eh, y puede que la Precision aún no haya caído, pero ya sabemos cuáles son los ítems que van a meter, así que eh, saben lo que eso significa, eh ¡Contenido! Hoy vamos a ver qué son los nuevos ítems, no hablamos a hablar mucho de estadísticas ni esas cosas Me refiero a que vamos a estar viendo qué cosas inútiles acerca del lore y del trasfondo de los ítems nos van a dar en esta ocasión Aunque supongo que no es tan inútil si es que han decidido hacerle clic en el vídeo, cosa que les agradezco muchísimo, pero como sea No los entretengo más y vamos directo al tema Primer ítem, el Terminus Por el diseño del objeto, principalmente esas líneas doradas y el color de piedra negra, me da a mí que esta es una piedra reliquia, un arma de los Sentinelas de la Luz de Elia Siguiendo por orden tendríamos Hexplaca Experimental, creo que el nombre es bastante autoexplicatorio, un escudo o pieza de armadura hecho con tecnología Hextech Bueno, ahora según esta página pasaríamos a los ítems de luchadores, empezando por Cielo Cercenado Es una lanza de caballería demasiada, no tiene nada más De hecho, su pasiva se llama Ataque de Escudo de Luz Escudo de Luz siendo el apellido de nuestro rey Jarvan IV Luego tendríamos un ítem llamado Malevolencia Parece uno de los decantadores de químicos de Industrias Glask, de Renata Glask, vaya También tendríamos un ítem menor, pero aún así me parece curioso señalarlo, la Tuneladora Es un puño de minería, utilizado por golems de vapor mineros de Sun En el antiguo antiguo lore fue de aquí, de donde salieron los guanteretes de V Los actuales fueron hechos por J.C. Victor como un prototipo Ya luego tendríamos más información con Arcane 2, pero de momento es solo eso Sello de acero, un pendiente con una insignia noxiana, no tiene mucho más Bueno, ahora entraríamos en la parte de ítems de soportes Empezando por la mota brillante O nada dentro de una botella El diseño de la botella con ese metal orgánico de lata que es de Ionia Núcleo del Alba Es un ítem de Targon, de cual religión no estoy seguro Si fuera Solaris sería más brillante que una estrella, así que dejémoslo en territorio neutral Bueno, ahora según esa página pasamos con los ítems de tanques Empezando con Radiancia Hueca Esto es básicamente una de las capas que utilizaban los colegas de Jax, los guerreros Koari de Ikatia Aquellos que lucharon contra el vacío cuerpo a cuerpo cuando Ikatia cayó Curiosamente, este ítem tendría a ser la versión anti-magia de la ejida de fuego solar Ejida de fuego solar, dando el efecto de la ceniza de Bami, más armadura, es un ítem de Shurima Y este vendría a dar resistencia mágica, te da el efecto de la ceniza de Bami y es un ítem de Ikatia Ikatia tendría una riña con Shurima, por eso de que Shurima los conquistó y bla bla bla, cosas de lore Luego tendríamos la desesperación sin fin, una puerta maldita de las Islas de las Sombras, vaya Luego tendríamos este collar o pulsera llamado Kaenik Rukorn, no sé cómo se traduce Es un pendiente o collar con hierro runicón oxiano, con ruinas de magia oscura, como las que tiene Riven en su espada Luego tendríamos el Trailblazer, que de hecho este es un ítem que Riot puso en una votación para que la comunidad decidiese qué tipo de ícono iba a tener Y al final se terminaron yendo por una mochila de viaje o exploración Shurimana Ahora pasemos a los ítems de asesinos Empezando con la cicloespada voltaica Claramente una cuchilla eléctrica experimental de Zaun, nada más que decir Luego tendríamos a la nueva Hydra, la Hydra profanada Ven, esta en particular sí parece un ítem de aguas turbias, lo cual implicaría que tanto la Hydra titánica como la Hydra voraz son ítems de aguas turbias Aunque ahora que lo pienso tendría sentido, ya que en aguas turbias están los invocadores de serpientes y los nativos que adoran a las hidras y al dios serpiente y anagacaboros y bla 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 Parece que esa familia de ítems viene de aguas turbias Precisamente de los invocadores de serpientes Buru Luego tendríamos esta os, oportunidad, que por el color hay dos opciones O es un arma utilizado por los elementalistas de Ixtal, aquellos que defienden la frontera O es un arma utilizado por alguna facción de Ionia, pero yo me iría más por el lado de Ixtal Luego tendríamos una corona llamada Arrogancia, que a simples vistas no va a desrevelar nada Pero me da a mi que es una especie de trofeo de victoria de la arena noxiana Luego tendríamos esta arma de aquí Es un rifle Hextech, utilizado por los agentes de la ley de Piltover o por cazar recompensas, quién sabe Luego tendríamos este ítem, que atención con este ítem Es una pluma, es un ítem menor Se llama Rectrix Ahora bien, miremos más de cerca el ícono del ítem, ¿vale? ¿Ven esa cosa del fondo? Es el símbolo de los 10 reyes demonios Particularmente el símbolo que marca Fiddlesticks Y si buscamos que es un Rectrix, es el nombre dado a las plumas de la cola de un ave Así que en pocas palabras, esta pluma pertenece a uno de los cuervos de Fiddlesticks Luego le seguiría el Brutalizador Ha vuelto a la grieta, el legendario Brutalizador, después de tanto tiempo Es un garrote para golpear freyordiano No temas El eclipse nunca me había puesto a pensarlo Pero parece una hoja de inquisición Utilizado por alguna secta targoniana Ahora pasamos a los ítems de magos Flujo de la tormenta Este ítem se lo van a armar todos los magos a partir de la próxima season, ¿vale? En pocas palabras, es solamente un báculo de madera Encantado por la gracia de Bolívar Un ítem del freyord, vaya Luego tendríamos el retorno del antifaz embrujado Que sigue siendo exactamente lo mismo Una máscara ceremonial de Ionia Le seguiría el capullo de Krypta Que el nombre se explica solo Una flor maldita que crece de los cadáveres de Elia El resto de ítems de magos ya los conocemos El agritador es algo que salió de Icacia El tormento de Leandry es una máscara encantada de Elia El enfoque al horizonte es un cañón de mano Hextech Pero el guardabrazos del buscador sí que lo han cambiado Ahora el mini sonias te lo va a dar este ítem Que se puede mejorar en el sonias grande, claro Y es eso, un guardabrazos del freyord La lumbría es un cetro de hierro negro noxiano El impulso cósmico es una diadema targoniana El sonias ya lo hemos visto en lore Y es un ítem de cronomancia y catiano La maldición del liche es una hoja de inquisición demasiana Este ítem del que nadie se acuerda el nombre Porque solamente lo utilizan para armarse el velo de Banshee Viene de Ionia El morelo nomicón antiguamente era de las Islas de las Sombras Pero con este cambio de color me da a mí que es un tomo lleno de químicos de sound Por algún motivo El diente de Nashor es un diente del varón que ahora ha sido retocado Y ahora pasaríamos a la rama de ítems de soporte Que esta es una familia entera pero se explica fácil Tenemos el atlas del mundo que es una página La brújula runica que es una brújula Y el botín de los mundos que es un mini cofre Estos ítems son los que nos van a permitir ganar oro como soporte Y poner wards Todos vienen de bundle Por último unos cuantos ítems de soporte Y uno con otro nuevo O posición celestial Esta cosa es nueva Es un escudo solar y no hay mucho que decir El trineo del solsticio tengo dos opciones O es simplemente un trineo freyordiano O un trineo para descender por la nieve de Targón Por eso tiene solsticio en el nombre Así que tómenlo como quieran La canción de sangre son unas nudilleras Utilizadas por alguien en la arena de Zed Específicamente El creador de sueños es un peluche de bundle La espiga del reino de Zazarsk Es... Yo que sé Es vomito del vacío Y la bendición de Mikael Que gracias a Legends of Runeterra Sabemos que viene de Targón Al igual que la redención Un joyar targoniano Y la convergencia de Sig Que por sus nuevos efectos Ahora estamos seguros que Viene de Ishtar Y pues nada chicos Eso sería todo Quería sacar este vídeo Que sí Dirán que es relleno Pero eh Para que luego nos digan Que no subo nada Y pues nada chicos Ya se saben la rutina Denle a los botones de siempre Para que el algoritmo No se olvide de que existo Abajo les dejo el Twitter Y el Discord Por si quieren seguirme O lo que sea También estaré sorteando Un par de skins del LPP La de Karim y Velcos Así que pásense por el Twitter Que por ahí las estaré dando Para que Sí Que luego se me olvida Y tal Y pues eso Y lo dicho Muchas gracias por venir Y sin nada más que añadir El amor se despide Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está